Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy os traigo un nuevo mapa de aventuras, puzles, de ese estilo, nuevo, se llama Encuentra la salida, ¿sí? Y bueno, lo primero que os quiero decir es que este mapa lo voy a ir intercalando con el TPC, la serie del TPC que estoy haciendo, así que no sé si posiblemente los traeré los martes y jueves, esta serie. Y otra cosa que os tenía que decir es que este mapa es un mapa cortito, nada, de unos, yo que sé, 40 minutos en total, algo así, y que os lo voy a traer en dos o tres episodios, como mucho creo, espero, si no, si son mapos más, depende de cómo me vaya el mapa. Y nada, vamos a comenzar leyendo. Hola, bienvenido a mi mapa de aventuras, Encuentra la salida, mapa creado por Arni5 y Benbe, esto, nada, nada, cosas de, para empezar la aventura, las salas secretas, y cosas siempre, que te guste, supongo. Eh, algunas cosas que necesitarás, que pueden serte útiles, no, o sea, de hierro, una armadura de hierro, Ah, bueno, el penaltán, había ido del pan. No sé para qué me dan estos realmente, porque estoy jugando en Peaceful, no creo que necesite mucho esto, pero bueno, yo lo cojo, así me haré menos daño. Eh, ves, no necesitarás comida en Peaceful, ni lo que he visto es para matar tampoco, pero, pero bueno, queda mejor ir con la espada ahí, o con la mano. Ya veamos. Eh, reglas, no rompas ningún bloque, eh, a no ser, eh, si no rompas ningún bloque, no añadas bloques, a no ser que tengas permiso, y solo en el nivel de la cueva podrás romper carbón, vale, entrada, espero que te guste, bueno, ahí, espero que te guste. Lee, el agua es azul, la lava es roja, las dos son preciosas, pero la lava duele. Vale, sigamos, entrada, mira, agua y lava, lo que me ha dicho ahí. O no, ja, pues, pues, ok. A ver, la lava duele, o sea, no me voy a meter en la lava. A ver, mira, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo, una palanca. Mira que se me ha abierto. Vale, o sea, aquí no se me ha abierto nada, no se me ha pedido algo en la lava. Espero que no. Vale, 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 no, 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 esto duele, esto duele, esto duele, esto duele. No, no, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua. Vale. En este no... ¡Anda, hostias! Mira. ¡Coño! Vale. Lee es por aquí. Felicidades, has pasado la primera sala con el puzle. ¡Oh, gracias, hombre! La O es una letra preciosa. ¿Solo irás a una TNT, a correr una TNT sala? Vale, o sea, a ver, esto es un puzle, o sea, se supone que me está dando pistas, ¿vale? La O es una letra preciosa. Aquí hay TNT con palancas. Vale, pues vamos a ir por la O y ya está. ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¡Ja, ja! No era muy difícil, pero bueno. Sigamos adelante. ¿Ves? Por aquí. Vale. Cuatro palancas. Tres de ellas estarán en daño. Una abrirá la puerta. Simplemente probarlas todas. No morirás por una flecha. De fuego. Sí, eso es una... Vale. ¿Has dicho que las pruebe todas? Pues yo las voy a probar todas. Espero que no me mueran, de verdad. Ah, mira, vale, esta ya. La tercera. Pues nada, por ahora sencillitos. Seguimos sencillitos. Vale, pasamos. Dos vagonetas. O sea, hay dos caminos. Dos caminos. Con vagonetas. Uno nos dará la salida. En cual nos metemos. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Soy zurdo. Así que... Me voy a la izquierda. Oye, pero... ¿Por qué se me ve así? Eh, pero que... Bueno, estoy jugando la 1.7.5. Joder. No, no, no. No, 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 no. No, este no era. Este no era. Este no era. No, vaya muerto más lenta. No, aquí empezábamos el mapa. Me he metido simplemente por aquí. Joder, tengo que volver a empezar otra vez. Coño, qué susto me ha dado. Me cago en... A ver si esto porque me he quedado callado porque me he pegado un susto con la puta oveja. Coño. Madre mía, qué susto me ha dado la cabrona. Pues nada, esto lo pasaremos ya rápidamente. Hasta llegar al punto. Vale, esto era por aquí. Subimos. Vale, felicidades. No sé cómo pasa el primero. El lado. Pues menos me han estado explotado porque sin no saber cómo pasó. Vale, vamos por aquí. La puerta supongo que ahora ya estará abierta. Porque ya he abierto la palanca y no la he subido. Efectivamente. Pues nada, maldito juego. Falla el primero. Vamos a coger el camino de la derecha. A ver si me pongo aquí. No. No. En serio. ¿Cómo se salía de aquí? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se salía de una vagoneta. En serio, tío. ¿Cómo se salía de una vagoneta? esto wow como se salió una vagoneta no se salía a botón derecho bueno, con el botón hacia delante la vagoneta corre vale, pero como se sale de una vagoneta esto wow me quedé atascado pero si se sale golpeando la vagoneta o con la e con la r,f,d,x,d tan,tan,tan pues nada en show me voy a tener que poner en creativo pues nada ¡Pero que se me ha quedado buggeada! Pues nada, he muerto. Pues nada, a respawner. A ver, habéis visto que no es que haya hecho trampas. Ahora me ha quitado el creativo. Espera que llegue hasta allí otra vez. Porque he hecho un agujero ahí. No es que haya hecho trampas ni nada. Si no, es que simplemente se me había quedado buggeada la vagoneta. A ver, espera que llegue otra vez hasta allí. A ver como lo puedo pasar. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vale. ¡Vaya puta! A ver si era un fallo... ¡Bugge! ¡Bugge! ¡Que hay pocos bugs en este juego! ¿Sabes? Vamos a cogerla. O sea, no, ahora me voy volando. Vale. Vamos a ir aquí subiendo poco a poco. ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! Vale. ¿Y ahora? Vale. Vale, ya estoy otra vez en supervivencia. Nada, pues continuamos con el mapa. Una pena que haya ocurrido esto. ¿Ves? Inserta la vagoneta aquí. Ya sabía yo que iba a hacer algo así. Vale. Salta sobre la lava. ¡Dios mío! Parkour otra vez. Parkour con lo que pone aquí. ¡Ja! Fuego. Va a salvarse ahí. Vale. Parkour otra vez. O sea, ya estoy yo con el TPC este. Voy a poner las narices hasta el parkour. Y ahora me tienen que poner parkour aquí también. A ver. Bueno. Este parkour comparado con... Comparado con el TPC no es nada. Así que nos hemos podido pasar fácil. Bueno. Continuamos. Que nos va a parar la siguiente prueba. Está chulo. O sea, yo lo veo y está guapo. Por ahora lo que llevo así de mapita... Vale. No. Dios mío. No. Un laberinto. Un laberinto... Recuerdo que no puedo romper las hojas. Ya lo sé. Pues nada. Vamos a ir después. Por ahora me gusta. O sea, este mapa así... De... De puzzles, laberintos... Un poco de parkour hemos visto hasta ahora. No sé. Tiene buena pinta. Vale. Por aquí no. Está siguiendo algún orden en concreto, ¿no? No. La verdad que no. ¡Coño! ¿En serio? O sea... ¿De verdad? ¿Ya? Pues... Pues de puta madre. Oye. Así todos, oye. A ver. Escoge el camino... Eh... Con cuidado. Uno es más largo que el otro. Vale. O sea, antes me tiro por el izquierdo. Con la vagoneta. Y... Me ha ido mal. Vale. Así que, pues ahora... Pues arreglaré tres. Me voy a tirar por el de la derecha. Bien. He cogido el camino corto. Vale. Camino corto. Jodo. Jodo. Pues no me quiero imaginar cómo es el camino largo. Madre mía. No. No voy a seguir ningún orden en... En concreto. O sea... Dios mío. Uf. Había visto. Hay una palanca. Entonces voy a ir por ahí. O sea, una... Esta no es la salida. Este es el camino largo. Madre mía. Solo me tengo que ir hasta el otro lado. Pues menos mal que es el corto. Voy a hacer comandos. O sea, no voy a seguir ningún... Ningún camino en concreto. Y cuando llegue, llegaré. Ahí. Y ya está. Vale. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. ¿Dónde está la salida? Por cierto. Anda. Mira ahí. Bueno. Pues parece que por ahora voy bien. Vale. Por aquí no. Odio el camino este de cristales. Porque no se ve... No se ve realmente lo que tienes al otro lado. Se vuelve loco bien. Lo conseguís. Joder. Qué bueno soy haciendo laberintos. Madre mía. Estoy sorprendiendo a mí mismo. Más no. Por favor. Ya está. Suficiente. Vale. Suficiente laberintos por hoy. Bueno. A ver. Continuamos. A ver qué pone aquí. Nota. Aquí hay una palanca. No te olvides de mirar alrededor. Pon la palanca aquí. Palanca. Vale. O sea, voy a tener que mirar aquí. Ah. Vale. Aquí. Qué pone aquí. Está permitido romper esta palanca. Pues la rompo. La cojo. La cojo. Y aquí. Vale. Que nos tiramos para abajo. Nos tiramos para abajo pues. Hacemos caso a los cartelitos que por ahora no han venido nada mal. Ya estamos abajo. Vamos a jugar algunos juegos. Para salir de aquí. Unos juegos. En serio. Bolos. A ver. Con las palancas estas. Eh. Con la nieve. Qué guapo. Tío. Toma. Toma. Qué buenos hijos. Joder. Joder. Vamos. Vamos a por el pleno. Vamos a por el pleno. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Eh. No. No. Semipleno. Eh. Eh. Ahí va. O sea. Me equivoco. Eh. Eso no vale. Pero si yo lo estoy tirando bien. Pero y por qué se quedan todos ahí. Es que ahora se hacen. Vale. Bueno. Nos ha costado más el último. Pero lo que hemos conseguido yo. Siempre ganan los bolos. Nunca pierdo. No. Jejeje. Ahora tiro con arco. Eh. Tira los botones. Pues nada. A ver qué tal soy yo con el arco. Ahí va. Vale. No soy muy bueno con el arco. La verdad. Es que me la voy a jugar y voy a tirar desde aquí. Ole. Ese tiro os ha molado. Realmente ha sido muy fácil. Pero. Os ha molado eh. A ver. Para ahí arriba. Vale. Vale. Eh. No le he dado el botón ahí. Me cago en. Toma. Ahí sí. Ja. Ya no tengo más. Juegos de memoria. Esto más o menos se me da bien. O sea. Que tengo que recordar esto. O sea. Zombie Creeper esqueleto yo. Zombie Creeper esqueleto yo. Zombie Creeper. Zombie Creeper esqueleto yo. Por aquí. Aquí. ¿Ves? Prueba correcta. Joder. Esto ya son muchos eh. Ah. Yo creo que van a aprender menos con los primeros. Esqueleto zombie Creeper zombie. 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 No hay más ¿No? Es que no. Aquí. Y. Vamos. Joder. Que bien se me está dando por ahora. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Zaragoza, Murcia, Galicia. Lo haremos así. Zaragoza, Murcia, Galicia y Asturias. Olé. Toma. Murcia, Murcia, Asturias, Murcia, Zaragoza, Murcia. Murcia. Murcia, Asturias, Murcia, Zaragoza, Murcia. Murcia, Asturias, Murcia, Zaragoza, Murcia. Vale, 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 vale. Murcia, Asturias, Murcia. No. Murcia. No. Murcia, Asturias, Murcia, Zaragoza, Murcia. Olé. Olé. ¿Ves? Esas son buenas ideas así de ir probando para que, no sé, algunos truquillos, ¿y esto? O sea, que resuelva el puzzle y, vale, o sea, que hay una vagoneta. Y aquí hay, vale, carbón y horno. Vale, y esto me va a dar, sí, vale. O sea, tengo que hacer una vagoneta con... Encima es que te ponen los dispenses, ¿sabes? En plan la forma de la vagoneta, como se hace. Espera, habría sido más fácil de dar al botón. Pero, pero bueno, yo es que como no lo he visto hasta ahora... Vale, ¿ves? Vamos a hacer una vagoneta, ahora ponemos el horno, una vagoneta con horno. No, he equivocado. Y, vale, aquí está. Se pone la vagoneta. Y el horno, shift, horno. Y funciona. ¡Olé! Bueno, estos han sido sencillitos, por ahora sencillitos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cofres? ¿De verdad? Una pista. Esto es una pista. Esto es una pista. ¡No jodas! ¿En serio? Yo creo que no, ¿eh? Qué bueno ha sido así otro le haga. Está bien, está bien. Vamos a ir abriendo. Eh, una pista. He hecho que coja las pistas antes, así que lo voy a hacer ahora. Homo sapiens rom urinat in ventu. Ni idea. No. Vale, necesitas hacer, necesitas hacer una vagoneta. O... Ah, no, tú acabas de pasar este nivel. ¡Qué trablaso! ¡No! Lo pone, pone no. Bueno, pone no. Divide vencerás. Divide tímpera. Vamos a ir primero por esta parte. Y luego cogemos estos cofres de allí. En alguno tiene que estar, porque esto es una palanca. ¡No! Ponía que no. Eso mola. ¿Cómo lo ha hecho? Nada, nada, nada. No, sonidito a veces. No, otro no. Hacen patos. No, no, no. Eh, otra pista. Eh, eh, por fin un libro, eh, que sirve. Y no es una estúpida pista. Eh, eh, instrucciones en el cofre de abajo. Mmm, vale. Lo había cogido de este. Instrucciones. La tengo, pero vamos a ver qué ponía. Venga, dos cofres a la derecha, un cofre atrás, un cofre... Y todo, o sea, todo lo que veis aquí que me mueva por los cofres es para llevar al de abajo. O sea, uno, que en el iba a hacer, iba el uno por uno, que ya me quedaba poco. Y lo segundo es que justo me iba a llevar a este último. Esto bien. Menos mal que he mirado primero abajo. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Casualidad. Pero bueno. Me, eh, eh. Uh. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se me acaba de parar el corazón. Dios mío, Lava. Se me acaba de parar el corazón. Pensaba que me moría y tenía que volver a empezar todo otra vez. Checkpoint. Tampoco cosas importantes de aquí. Voy a poner todo, porque esto creo que ya no me hace falta. Ay, bueno. Eh, food. Pues sí, estoy en peaceful. No me hace falta comer. ¿Y esto? Pues nada. Ahí no hay nada. Eh, esto es para dormir, ¿no? O sea, supongo que, bueno, voy a dormir. ¿Es de noche? Vale, sí, es de noche. Y bueno, yo creo, creo que como primer episodio ha estado bien. El mapa por ahora me está gustando una pasada. Me gusta mucho. Los puzzles que hay. Las cosas que tengo que pasar. Lo que tengo que pensar. Está guapo. Os lo recomiendo. Os pondré el link en la descripción por si lo queréis jugar. Es para la versión 1.7.5. Pero aún así hemos tenido el fallo ese de la vagoneta. Pero bueno. Os espero que os esté gustando. Que le deis like. Favoritos. Os suscribís. Y hasta la próxima. Bueno, adiós. Un saludo.